Durante las últimas semanas, a partir del 18 de octubre de este año a la fecha, Human Rights Watch ha estado en Chile con un equipo de cinco personas. Durante poco más de dos semanas, hemos entrevistado durante estos días, durante estas semanas a víctimas de violaciones a derechos humanos, a sus representantes legales, a asociaciones de la sociedad civil. Estamos muy complacidos por el apoyo que hemos recibido, en particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde donde estamos realizando esta rueda de prensa. También hemos podido entrevistarnos con doctores, con médicos, en distintas instituciones de salud de Santiago y Valparaíso, con académicos, con especialistas que han podido seguir los hechos de violencia y también los abusos que se han cometido por agentes del Estado durante este tiempo. Hemos podido reunirnos con autoridades de gobierno, con el presidente Sebastián Piñera en un par de ocasiones. Hoy celebramos la última reunión con él. Cuando le hicimos entrega de este informe, le explicamos las conclusiones del informe y las recomendaciones que hacíamos, pero también tuve la oportunidad de reunirme con ministros del gobierno actual, el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, la subsecretaria de Justicia encargada de temas de derechos humanos, con el alto mando de los carabineros, con el general Rosas, con el general Ávila, que es el general director, jefe de las Fuerzas Especiales, con autoridades del sector justicia, el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal general del país, con el jefe de la Defensoría y otras también autoridades. Las conclusiones que nosotros sacamos de lo que ha ocurrido en Chile durante estas dos semanas, perdón, durante estas dos semanas de investigación, pero que dan cuenta de varias semanas de protestas, son graves, son serias. Aquí se han registrado graves violaciones a los derechos humanos por parte fundamentalmente de las fuerzas de carabineros. miembros de la policía de carabineros han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos graves en detención, luego de estas masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre y que han continuado hasta el día de hoy. En cuanto a la evidencia de uso excesivo de la fuerza, creemos que hay evidencia sólida que lo demuestra contra manifestantes, contra transeúntes y por ello hacemos un conjunto de recomendaciones orientadas a prevenir estos abusos por parte de carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional, el INDH, presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a las fuerzas de seguridad. Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas por las autoridades judiciales en Chile. Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos humanos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar con la mayor urgencia una reforma policial. Las protestas comenzaron como reacción frente al aumento de las tarifas del transporte público y han continuado durante varias semanas reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y por una enorme desigualdad económica en Chile. El presidente Piñera, el 18 de octubre, decretó o declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a militares para resguardar su cumplimiento. El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre. Si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarías con piedras y bombas Molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados. El 21 de octubre, perdón, perdón, de noviembre, la dirección general de carabineros indicó que más de mil ochocientos noventa y seis agentes de la policía habrían resultado heridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre y que cerca de 127 de estos presentaban lesiones graves. Nosotros entrevistamos a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso. Algunas víctimas fueron heridas por perdigones, disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lagrimógenos disparados con armas antidisturbios. Otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles y en comisarías. Human Rights Watch también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como también a médicos, abogados académicos y representantes de la sociedad civil. Recabamos pruebas consistentes que carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, de acuerdo a las estadísticas que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud. De estas, de estas 11.564 personas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves. Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente aquellos que se encuentran dentro de su amplia zona de impacto. La escopeta antidisturbios causó más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo. 16 de los 220 casos de trauma ocular, 16 de ellos habrían perdido definitivamente la visión en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses. El 19 de noviembre, Carabineros suspendió en forma provisoria el uso de escopetas antidisturbios durante manifestaciones, mientras no se determine la composición de los perdigones. Debido a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que esta arma ha causado, su uso debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias hasta que las autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia y rigurosa auditoría para determinar los riesgos que entraña el uso de la escopeta de perdigones. También los carabineros golpearon ferozmente a manifestantes. Dispararon con municiones llamadas bean bag, que consiste en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela. Estos no son estos no son no es el cartucho con los doce perdigones. Estamos hablando de una especie de calcetín. Es otro 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 instrumento que se supone no letal. Es una especie de calcetín que tiene dentro del calcetín en la cabeza del calcetín tiene en una bolsa de tela tiene una concentración fuerte de perdigones. también han actuado como sabemos con gases lacrimógenos dirigidos directamente en muchos casos directamente a los manifestantes y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales. La Fiscalía Nacional está investigando 26 muertes entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza por parte de carabineros en la calle. Tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por personal del ejército y una persona que habría sido atropellada por un vehículo de infantería de marina según la información que nosotros tenemos. también sabemos que hay dos personas graves heridas graves como resultado de la acción de militares. Personal médico indicó que un manifestante con una afección cardíaca murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo. La Fiscalía Nacional también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros que actualmente son rotulados como suicidios. Human Rights Watch tomó conocimiento de al menos otras 18 personas que murieron en incendios durante los saqueos. Fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones o murieron por otras causas sin que haya pruebas claras hasta el momento y que están en manos estos casos obviamente de la justicia. Carabineros detuvo a más de 15 mil personas y cometió abusos contra algunas de ellas. de las 442 querellas presentadas por el INDH en representación de víctimas de abusos 341 se refieren a señalamientos de torturas y tratos inhumanos y 74 a denuncias de abusos sexuales. Numerosos detenidos nos denunciaron haber sido golpeados brutalmente por carabineros. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos incluidos niñas niños y adolescentes a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en las comisarías. Esta práctica de desnudamiento se encuentra absolutamente prohibida no sólo en normas internacionales sino también en los propios protocolos de carabineros desde mil desde marzo de este año mil dos mil diecinueve sin embargo todavía se practica y sigue ocurriendo incluso con aquellos que participan en manifestaciones los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres según las estadísticas que hemos podido examinar y las entrevistas que hemos hecho una abogada de derechos humanos nos contó de un caso donde a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en una misma en las mismas circunstancias carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres también mencionaron otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa los abusos durante el periodo de tensión y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a las falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros que ya existían antes de las manifestaciones que se han registrado en las últimas semanas en Chile eso es en esencia el contenido de esta de este informe que debería estar ya en nuestra página web online tanto en inglés como en castellano para la consulta para el conocimiento de ustedes ¿se en el del de en la 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 la